Indicadores de gestión. Cerca de 4 mil familias de los 42 municipios del Valle del Cauca viven más cómodos hoy gracias al programa de mejoramientos de vivienda que llegó con el arreglo de cocinas, baños, pisos y techos. Serán 15 mil vallecaucanos que mejorarán su calidad de vida. Más de 500 deportistas de los pueblos ancestrales compiten en los segundos juegos tradicionales indígenas Valle Invencible. Representantes de 7 poblaciones indígenas se enfrentan en 3 disciplinas convencionales y en 4 juegos tradicionales. Estos fueron nuestros indicadores de gestión.